Cibanco presenta, Mercados en perspectiva. Se está llevando a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, quizá, es quizá uno de las actividades más importantes en el marco de las finanzas. Precisamente hablamos con Juan Mussi, analista financiero. Juan, muy buenos días. Sergio, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues sí, fíjate que el tema, el tema tiene muy nervioso, sobre todo, y tal tipo de cambio. Como tú sabes, esta reunión es el plan era llevarlas a cabo de forma hermética y que no se filtrara nada. Pero bueno, sí se ha filtrado y lo poco que se ha filtrado no es, digamos, que de nuestro agrado. Se ha filtrado, pues, que la postura de Estados Unidos ha sido muy dura, muy severa, y pues que tampoco estamos para aceptar las cosas como sean. Entonces, sí, sí es muy probable, o es probable, no quiero ponerle perdóname el calificativo, el adjetivo de muy, pero sí es probable, pues que alguno de los tres en algún momento dado no esté de acuerdo. Yo no creo que vaya a cancelarse, ni creo que nadie se vaya a levantar de la mesa, estoy franco, lo que sí creo es que se puedan prolongar más, lo que sí creo es que puedan durar más de lo que se había pensado, y también creo en que las voces en Estados Unidos son también fuertes, y seguramente hay muchas voces que no están contentas por lo que está pasando, y me refiero a voces norteamericanas, y que seguramente se lo están dejando saber al presidente Trump, lo que pasa es que al presidente Trump, pues, le vale, ¿no? O o tiene oídos sordos, y evidentemente, pues, todos sabemos que si se llegara a cancelar, pues perderíamos los tres países, ¿no? Entonces, yo todavía tengo la esperanza de que le quede un pelito de razón, un pelito de de conciliación al al señor Trump, y que pues todos los reveses que le han dado en todos los demás frentes, pues que se concentren en sacarlos y que no porque le dan reveses en otros lados, se quiera vengar con México. Entonces, eh, sí está complicado, definitivamente el tipo de cambio ahorita en dieciocho setenta y cinco tiene adentro esta incertidumbre, además de la presión que ya traían las monedas, que el dólar se había venido fortaleciendo porque la reserva federal va a subir las tasas, y yo veo una tercera fuente de presión para el peso mexicano en este momento, y tiene que ver con las decisiones políticas que desde mi punto de vista han sido tristes y desafortunadas, por ejemplo, lo que pasó en el PAN, que le allana el camino fortalece a, pues, por un lado a los de siempre, o por otro lado al que los mercados no les encanta, ¿no? Entonces, la falta de acuerdos y la falta de de poder verdaderamente hacer un frente, un frente amplio, como le denominaron, pues simplemente está fortaleciendo la teoría de que puede ganar ese candidato que no le gusta a los mercados, y pues también lo está reflejando el tipo de cambio. Oye, y también lo que me llama la atención es cualquier tuit, cualquier mensaje que se diga en estos días respecto al tratado de libre comercio, incide en lo que estamos viendo en la pantalla para la gente de radio dieciocho con setenta y cinco, el tipo de cambio, pero también afecta la calificación crediticia, o tendría que pasar más tiempo para para que hubiera afectaciones de este tipo. Sí, tendría que pasar más tiempo, yo te diría que el tema de la calificación crediticia es una preocupación que nos vamos a quitar un rato, porque ha sido más eficiente la recaudación este año, fundamentalmente por el gasolinazo, yo te lo he comentado, Sergio, yo no es que me guste pagar gasolina caro, pero a mí me encanta oír que cada vez haya más impuestos que paguen los evasores, que paguen los informales y los ilegales, y desafortunadamente el camino fue ese, hacer un gasolinazo, y pues hoy esto nos ha dado una recaudación que ha permitido que las finanzas públicas luzcan mejor, tan es así que nos quitaron la observación negativa a las calificadoras, y nos ratificaron la observación positiva que teníamos, y además estamos dos niveles arriba del grado de inversión, entonces para perder el grado de inversión sí tendría que ser un proceso largo, en el que poco a poco fuéramos perdiendo flujos, primero nos bajaron un nivel, se volviera a deteriorar la recaudación, y luego por último nos tendrían que bajar otro nivel, y ahí sí evidentemente perderíamos la la calificación crediticia, grado de inversión, lo veo lejano Sergio, no lo veo ocurriendo, y y y bueno pues ojalá y y esté yo en lo correcto, tendría que darse una mezcla de escenarios catastróficos para que este tema reviva, ¿No? El tema de que nos puedan quitar el grado de inversión. Bueno, pues estamos atentos a este y otros temas, el análisis financiero en voz de Juan Musi, te agradecemos mucho, Juan. Como siempre un placer, te mando un fuerte abrazo, mi querido Sergio, gracias. Muy buen día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y vía Twitter arroba si somos a Musi.